2.500 estudiantes que protagonizan las carreras y cursos técnicos del Centro Tecnológico Carlos Manuel Banegas Olivas en Chinandega fueron directamente beneficiados con la inauguración del nuevo y moderno laboratorio de computación. Agradecemos principalmente al buen gobierno encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario por el equipamiento para una enseñanza con calidad. Pues las ocupamos mucho en las investigaciones, en las cosas relacionadas sobre el colegio. Muchas cosas pues que las vamos a ocupar. El laboratorio se encuentra disponible en turnos regulares durante la semana y fines de semana también destinado para la formación de los técnicos profesionales en agroindustria, los alimentos, veterinaria, agropecuaria, zootecnia, acuícola, riego agrícola y los otros cursos de capacitación tecnológica. Nuestra carrera lleva campo y oficina, entonces nos ayuda bastante para poder aprender sobre todo esto. Nosotros somos un centro, somos una opción para los jóvenes de esa familia para que puedan venir a estudiar esta carrera tan importante que es para nuestro país. Un total de 783.479 Córdobas es el costo de la inversión en este laboratorio, lo cual posibilita la compra de 21 nuevas y modernas computadoras, cada una con sus accesorios y con acceso a la red Wi-Fi del Centro Tecnológico. Desde China, entrega a Jair Carrillo. Muchas gracias.